Y después de un buen arrocito, ¿qué apetece? Pues algo fresco, fruta, pero también golosón, ¿no? Ya que nos estamos dando un homenaje. ¿Qué os parece un polo de frambuesa bañado con chocolatito y coco? ¿Suena bien? Pues mejor sabrá. Ojo a este postraco, ¿eh? Porque es muy golosón, pero de verdad que es sano y no hay más que ver la cantidad de fruta que lleva. Os digo los ingredientes y así lo comprobamos. 500 gramos de frambuesas congeladas, para hacer batidos, para hacer smoothies, que dicen los instagramers. Bueno, para hacer una salsa, la frambuesa congelada es más barata y de verdad que da un resultado fantástico. 500 gramos, 400 de agua y 300 de azúcar. Además, y este truco es muy bueno, vamos a usar dos colas de gelatina. Las tenemos por aquí rehidratadas. Así está seca y ahí está, ya en agua bien fría. Y luego explicaremos el por qué lo usamos. Y además también, por último, el coco rallado y chocolate. Unos 200 gramos de chocolate, para darle un bañito de chocolate bien molón a nuestro polo de frambuesa. Que, por cierto, se han puesto muy, muy de moda estos polos y bienvenidas a esa moda. Porque en vez de comerte un polo súper insano y hasta arriba de azúcar, te estás comiendo, de verdad, fruta. Si está hecho con fruta, lo que te estás comiendo es fruta. Porque lo que acaba con las vitaminas y los nutrientes es más bien el calor, más que el frío. Con lo cual, fruta, de verdad, estás comiendo. Venga, lo mejor es comer la fruta tal cual, ¿eh? También te lo digo. Pero, pues oye, si te coméis un polo de estos, bastante permisible. Cogemos por aquí la gelatina y es lo primero de todo que vamos a hacer. Secarla muy bien, ya está rehidratada. Como siempre, la hemos rehidratado en agua fría. La secamos y ya la tenemos. Y ahora la vamos a derretir. Pero la vamos a derretir en el microondas, poquito a poco. ¿Para qué nos sirve la gelatina aquí? Yo no sé si habéis comido alguno de estos polos, que hoy en día abren muchas franquicias de este tipo de polos, con sabores, con frutas, etc. Pero se caracterizan porque, igual que el polo de toda la vida, era hielo puro y al masticar hasta te dolía un poco el diente. Estos son muy gomosos. Es como un helado ensartado en un polo. Lo masticas y es muy gomoso. ¿Cómo se consigue eso? Con gelatinas, que evitan la congelación y que hacen que cuando lo mastiques tenga textura gominolesca, que es una palabra que me gusta mucho. Muy bien. Apartamos por aquí esto. Tenemos que ir un poco a la par con todo. Vamos a poner por aquí 400 gramos de agua y 300 gramos de azúcar. Ahí estamos. Bueno, con lo que sobra te puedes hacer un helado, te puedes hacer lo que quieras. Es un sorbete, estamos haciendo en realidad, pero quiero decir que si en vez de meterlo en un molde de polo, lo dejas en un botecito y luego sacas una bola, pues tienes ahí un sorbete bien rico, en vez de un polo, que es básicamente la forma a lo que yo creo que les diferencia. Buen, buen nombre el de polo. Esperemos que no vengan los de los smoothies y los de los nombres en inglés macarrónicos para ponerle otro nombre más marketiniano a nuestro querido polo. Que a mí me encanta el nombre. Si os lo paráis a pensar, es bien chulo. ¿Cómo se le puede llamar a un trozo de hielo con sabores? Pues polo. ¿Qué nombre mejor va a haber? Me encanta. Bueno, por aquí ponemos la frambuesa y esto lo vamos a dejar triturando por acá. Con la gelatina, venga, esto lo pongo a triturar suavecito para que de momento me podáis oír. La gelatina la voy a meter 20 segundos al microondas. En cuanto veas que la gelatina se ha derretido, nos iremos a echarla a nuestra base de polo. Venga, que paro un momentito para que me oigáis. Fijaos en la gelatina. Está completamente líquida. Acaba de salir del microondas después de escasos 20 segundos. Nada, ahí está. Se derrite y listo. No hace falta derretirla en ningún otro líquido si se hace, pues eso, 20 segunditos. Entonces ahora vertemos a la vez estando en marcha. Y ya lo tenemos. ¿Por qué digo que es importante que esté en marcha? Porque si no, la gelatina, en cuanto cae, claro, esto está muy frío. Lo que hace es quedarse un trozo de gominola sin sabor, de gelatina, que va a estar rondando por ahí y que no se unifica, no se integra con el resto. Así que, un último turbo. Vamos, Iranzo. Arranca. Trata de arrancarlo. Y ahí lo tenemos. Madre mía. Si viese esto, el inventor del polo, que por cierto, es una historia de esas gastronómicas, de las de... No sé si me la están clavando o qué. Se dice, se comenta que en 1905, pues debía haber una filomena, una ola de frío en Estados Unidos. Total que en San Francisco, que es un sitio bastante cálido por lo general, se dejó un chavalote muy avispado, el sueño americano, ya lo sabéis. Se dejó su zumo de polvitos, de estos que se vendían por entonces, con la cuchara metida, no se lo terminó y ahí lo dejó por la noche. Debía hacer un frío. Vamos, de la mandanga, se levanta por la mañana, se va a terminar su bebida. Anda, que está congelado. Mama, mother, mother, it's congelated. Entonces sacó la bebida con la cuchara y dijo, anda, pero mira, qué inventazo. Empezó a chupar y entonces en esos mercadillos, que estoy adornándolo, pero de verdad, que esto sale en internet. Y lo que sale en internet es cierto. En estos mercadillos de venta de limonades, de estas cosas, pues él dijo, él debía ser el más espabilado de todo San Francisco. Y dijo, pues yo vendo mis pólicos. Y ahí puso sus recipientes con un palico metido, que no sé qué palo sería, pero ahí con un palico metido y empezó a meter en el frigo, a congelar, a sacarlo y a venderlo en el mercadillo. ¿Qué te parece? Espabilado, ¿eh? El mocete de San Francisco. Pues ahí queda la historia, que no sé si será cierta o no, pero a mí me gusta y como me gusta os la cuento y me la creo. Que eso es lo bonito. Muy bien, por aquí. Como no hace daño a nadie, que esto no es política ni otra cosa, pues los fakes así son menos fakes. Moldes de polo. Esto lo podemos encontrar hoy en día en cualquier supermercado, en cualquier establecimiento especializado, por internet, en cualquier lado. Y entonces llenamos. Mirad qué colorinchi que tiene esto. ¡Buf! ¡Qué barbaridad! Ponemos por aquí y con todo lo que sobra, lo que os he dicho, esto lo pones en un recipiente y luego puedes ir sacándolo con un sacabolas tranquilamente y comerte una bola de helado en vez de un polo. Pero, mucho mejor un polo. Ponemos los palitroques. Ahí está, presionamos y esto nos lo llevamos al congelador. Y pasadas unas 5 o 6 horitas, volvemos untando de chocolate y de coco rallado. Madre mía, si lo hubiese visto esto. El mozo de San Francisco. Vaya colorcito que tiene ese polo, no puede ir más hasta arriba de fruta y fijaos lo que hemos hecho. Derretir, como siempre, chocolate a potencia media en el microondas en intervalos de un minutillo o una cosa así y cuando queda algún trocito sólido ya terminas de disolverlo simplemente dando vueltas. Y así nos queda cremoso y no muy líquido y tampoco muy caliente, pero si no derrite el polo que vamos a marcarnos. Muy bien, chocolatico por aquí. Uy, esta cuchera. Qué lametón que tiene, pero voy a aguantarme para que terminemos el programa. Claro que sí. Y tenemos dos ingredientes para ponerle, en realidad tres, porque tenemos chocolate, coco rallado y menta fresca. Esto es bastante libre albedrío, o sea, si queréis ponerle chocolate blanco, le va de maravilla. Si queréis ponerle en vez de coco, almendra o fruticos secos picados, perfecto, sésamo, se me ocurre, café, café soluble, le podéis poner y también le da un toque espectacular. O sea que con esto podéis jugar a lo que queráis, como precisamente todas estas franquicias de polos que están abriendo. Vamos a ser rápidos y efectivos. Ponemos, inclinamos un poquito y metemos por aquí el polo. Escurrimos. No lo quiero bañar todo, ni mucho menos, porque lo que quiero es poner un toquecico como el colayet. ¿Os acordáis del colayet? Mítico donde los haya, que llevaba la puntica del cohete, porque era un cohete, si no me equivoco, llena de un chocolate. Era marciano, ¿eh? Naranja, Coca-Cola y chocolate. Pues yo ya el colayet, vaya mezcolanza, para que luego me digáis que hago cosas raras. Y antes de que se endurezca del todo, mira, 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 mira. Taca, taca, taca. Ahí está. Y agarramos ligeramente. Y esto lo sacamos tal que así, porque incluso más cookie. Tú imagínate, te compras, valen cuatro perlas, como cinco moldes de estos. Te haces ese puré de frambuesas, lo llenas, te marcas estos polos. Cumpleaños de Pepito. Y sacas a la mesa polos llenos de fruta, con chocolate y coco. Te aplauden con las orejas. Pepito, el del cumpleaños y el de más allá. Ojo, no suban los vecinos. Cuidadín que no se enteren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!